Tiene Lovera Reynoso en producción de torneos en la pantalla de Taze Sport. La catedral del boxeo porteño. El pibe Perry, muy atento como de costumbre, acompañado del asistente colombiano. Sí, el colombiano. Que le da la bienvenida a Matías Alberto Reynoso. El de Bursaco, el radicado de una drogués, sale del banner de boxeo de primera. Mira, nuevo logo, 25 años. Miro el récord, nuevito. Nuevito, nuevito. Poco para decir, pero bueno, de Germán Riesco. 23 años para el de Bursaco, que pesó 71.700. Debutó en 2016, en su única pelea, allá por el 16 de diciembre, cuando perdió por puntos en cuatro saltos ante Adrián Saso. Hablamos de Matías Alberto Reynoso. La noche posterior a donde Carolina Duer perdió el título del Mundo Gallo. FIP ante la San Juanina Román. Hay ecos todavía de la tarjeta de Germán Riesco. Igual a los dos jurados que le dieron la pelea a Román. Dos puntos. Para mí, como dije ayer, la ganó el noveno y el décimo. Viene Ramón, viene Ramón. Este no tiene un camión. Es Lobera. Y estos datos que te cuenta Riesco. 21 años para el corretino. 71.700. Pesó al igual que su contrincante esta noche. Pero debutó como rentado en este 2017. Y tiene buena actividad. Dos victorias, ambas por knockout. Y un empate. De la última, el 16 de junio, knockout 1 sobre Robinson de Jesús Méndez. Es Ramón Matías Lobera. Presentación de los protagonistas. Acosta, Acosta, todo suyo. En combate complementario, categoría mediano a cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 71.700. 7.1.700. Y tiene un récord oficial de una pelea empatada. Oriundo de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Matías Alberto Reynoso. En el Rincón Rojo. ¿Quién acusó en la balanza? 71.700. 7.1.700. Y tiene un récord oficial de tres peleas. Dos ganadas por knockout y un empate. Oriundo de Goya, provincia de Corrientes. Y radicado en el partido bonaerense de José C. Paz. Ramón Matías Lopeta. Será árbitro el señor Rubén Figueroa. Jueces, los señores Carlos Asinaro, Jorge Gorini y la señora Mirta Jara. Pelea pactada, cuatro asaltos, categoría mediano. Lobera es el del parecido físico a Carlos Monzón. Físicamente. Flaco, alto, largo de brazos. Caballero, por favor. No hablo de la cara, pero siempre se lo han parantado. De hecho, el pantalón dice Monzón. Sí, a la hora de Tombeck. Damos un paso atrás. Respetan el reglamento. Se saluda. Ese detalle en el pantalón de Lobera. Que nos toma en nuestra cámara. En la dirección del payador Curbelo. Abrazo para La Roca. Atenta a la transmis. Y desde ayer está enchufadísimo con boxeo de primera. Mirá. Segundos afuera. ¿Viste? Primer round. Primer round. Primero, ¿no? Sí. Dale, dale marcha. Reynoso, pantalón blanco. Diestro. Ramón Matías Lobera, pantalón negro, zurdo. Apodado Monzón. Dos victorias, dos knockouts. Sí. Pegá duro. Se pasó con la zurda. ¡Ven! Suelto. Tiene una derrota también. Te cambie ahí, campeón. Te cambie ahí, por favor. Te cambie, te cambie. Falle a la derecha punta. Un empate. Ah, un empate tiene. No me lo haga perder con Miguel García. Y no Miki. Claro, no le empañe de todo. Le ganó a Arambire y a Jesús Méndez por knockout. Ambos, técnico. Corregimos. Capaz es premonitorio, veremos. Después se la arregla usted con Lobera cuando venga, ¿eh? Reynoso recién arranca. Ahí está. Tomando el centro del ring. Va Lobera. Media distancia. Trotando a chicar. Quiso cruzar la zurda. Llegó un cross. Buen upper de mano derecha. Después un cross de mano izquierda por parte de Reynoso. Buen manejo de mano izquierda de Reynoso. Atención. Cuando Lobera se saca la distancia a su largo alcance él mismo, ¿no? Para sus golpes, me refiero. Se plantó bien. Sur de muñeco a la lona. En el mentón. Cuatro. Cayó de rodillas. Cinco. Seis. Enseguida notó sentir la mano. Está disconforme con él mismo. Sí, vas a ver la repetición de una manera poco ortodoxa. Deja las dos piernas juntas. El golpe existe, ¿no? Y cae de rodillas. Si existe, vale. Si vale, suma. Lobera avanza de manera errónea y aprovechó Lobera. Lo lineal en el caminar de Reynoso. Y el golpe de Monzón Lobera lo mandó a la lona. En la primera vuelta, somos boxeo de primera, producción de torneos. Viernes que viene estaremos en Córdoba. Surda. Mal parado quedaba Reynoso. Regaló mentón Reynoso, ¿eh? Está trabajado de manera poca ortodoxa en el caminar. Golpe bajísimo de Lobera recién. Se hizo de calle la pelea, ¿eh? Se hizo de calle. A por todo va Lobera. Responde Reynoso. En el marco de la primera vuelta faltan 30 segundos. Somos boxeo de primera. Seguinos en las redes sociales. Boxeo en Taicé. Con esa etiqueta que marca el pulso en las redes sociales en la noche de sábado. Los mensajes para la ragaza que sean ubicados. Nada más pedimos. Para Charito también y para nosotros también. Para Sergio también. Para Jurnet también. Todos. Ah, para Jurnet también. Faltan 10. Acabó. Vuelta 1. Rincones. Trabajan en ellos. ¿Cómo lo hace riesgo con esta tarjeta? 10-8 para Lobera. Caída incluida. En un round donde Reynoso sacaba bien la izquierda. Pero vamos a ver lo mejor que tuvo el asalto. Que fue cuando terminó cayendo. Fíjense. Lo que hace Reynoso. Fíjense lo que hace. Se equivoca. Y ni siquiera el golpe. Él se equivoca cuando va hacia adelante. Y la mano de Lobera no llega. Entonces por eso después se protesta a sí mismo. Porque lo que hizo fue algo de un principiante, obviamente. Contó las piernas. Exactamente. Después, atención, Lobera hizo mejor las cosas, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Por eso es aprobación y nada más. No hay indicaciones. En el rincón del hombre que ganó. Pero tiene una cuenta en su favor. Por lo tanto, es buena diferencia en una pelea. Cuatro saltos. Pedazo. Adelante. Adelante. A boxear. Comienza la vuelta número 2. Lobera, pantalón negro. Reynoso, pantalón blanco. ¡Upa! Zurda que suena arriba. Llegó bien Reynoso. Abre los brazos, Lobera. Absorbió igual, ¿eh? Una izquierda furiosa. Abierta y furiosa. Y después conectó una derecha al cuerpo. ¡Bip! ¡Suelto! Reynoso salió a descontar lo que perdió en la vuelta 1. Con ese movimiento peculiar, diferente, raro. Dentro del profesionalismo. ¡Bip! 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 Surda de Lobera, arrastrando, pegando con el antebrazo. ¡Bip! Se cubrió bien Lobera y terminó conectando una muy buena zurda. Va Lobera, va. ¡Bip! ¡Bip! Respondiendo Reynoso. Los golpes de Lobera en gran medida terminan dando con el antebrazo, no con los puños. ¡Bip! Atención con las cabezas, ¿eh? También. ¡Bip! Como dijo en algún tramo del comentario Riesco, se quita recorrido muchas veces el flaco. ¡Bip! ¡Bip! Más el paso adelante de Reynoso. A chica distancia. Sí, se hace difícil, ¿no? La efectividad. ¡Upa! ¡Cop! Calciolo Lobera. Para el árbitro no hay cuenta. Yo no sé si no llegó una derecha en punta, ¿eh? Si hubo cuenta en el primero, cuando Reynoso como que se asustó para zanjar su error. No sé si no hubo una derecha en punta contra el rostro de Lobera que lo hizo retroceder y caer. El árbitro evidentemente al lado de la maniobra no la vio. Hasta ahora es un asalto pobre técnicamente. Para bien del árbitro, zurdo contra diestro suele pisarse. ¡Bip! ¡Vueltos! El detalle ya lo entregará nuestro director. ¡Vuelta dos! Castro Barro, 75 en la FAP. Buena convocatoria. Cáceres, Andino. Sánchez, Mamani. La noche de ese doble fondo. ¡Vuelta dos! 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 A distancia Lobera para desenfundar la zurda. A Chica Reynoso sonaron las maderas del timekeeper. Se acaba la vuelta número dos. Terminó. Rincones. Y este comentario. 10,9 y medio para Reynoso. 19,5 a 18 en favor de Lobera. En un segundo asalto, en un segundo asalto, decíamos, pobre técnicamente, en el cual hubo una polémica, si se quiere. A ver. Sí, hay un golpe clarito. Y ahora, hay un golpe de derecha que no te puede tirar, pero estamos hablando de dos boxeadores jóvenes que están haciendo sus primeros pasos. Y ahí hemos visto una cuenta en contra de Reynoso y otra que debería haber sido en contra de Lobera. Por errores, ¿no? De cada uno de ellos. De moverse mal, de desguarnecerse, dejarle el canal del impacto abierto a su contrincante. Y a partir de ahí, tratar de corregir y que les pase lo que vimos en los dos asaltos. Bueno, la segunda mitad del combate, pedazo. Coincido, para mí, el árbitro, en este caso, equivocó la decisión. Hubo más golpe en esta caída que la anterior, ¿no? La verdad. En la que se realizó la cuenta. La otra fue un amago. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el tercero y en el cuarto. ¡Upa! ¡Zurda que sacude Monzón! ¡A lo era! ¡Stop! ¡Stop! No lo bajamos y pegamos, así no. Prima la desprolijidad en combate. Y la corta distancia, ¿no? Y eso favorece a este hombre que está pegando. Reynoso metió la zurda. ¡Brick! Lobera va a buscar el clinch. ¡Stop! En el desorden, el flaco pierde. ¡Bock! Aguerrido Reynoso para meter esa zurda. Nuevitos en la materia. El de pantalón negro va haciendo la cuarta pelea. El del pantalón blanco va haciendo la segunda. Recordemos que ha perdido la única. El de blanco. Dos ganadas. Un empate para el de negro y rojo. ¡Bock! 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 Miro el futuro. ¿Lo adivina también? Todavía no. Miren que va a haber una cola. Todavía no. Ah, bueno, bueno. Está bien. Le digo. Sábado que viene, Internacional. Viernes que viene, Córdoba. Después, Rosario. Después, Malvinas, Argentina. Después, Hurlingan. ¡Stop! El laván de boxeo de primera. Y después viene la primavera en septiembre. Porque eso es agosto. Le digo a La Roca, que está atenta a la trame, que vaya anotando para cuando tenga un espacio. A Marcelo Mendoza, porque el 8 de septiembre pelea Rebeco, ¿no? También. Derecha en punta del flaco. Paso atrás para la obera. Volver a empezar para la obera. Queda lejos con la zurda. Queda lejos con la zurda. Paso atrás rápido. Terrenoso. ¡Bock! Sin luchar, vamos. ¡Bock! Es aparatosa la pelea. Sí, pierde interés, ¿no? Por lo que ya hemos explicado. Fíjense esa maniobra. Erra primero Lobera. Va hacia adelante Reynoso. También son yerros. Y casi chocan las cabezas para culminar una maniobra para el olvido. Falta plasticidad a los protagonistas. Falla el boleado de mano derecha Reynoso. Y después se queda como... Festejando el esquive. Bueno, pero ante ese yerro pudo haber venido otra caída si lo llegaba a tocar. Porque Reynoso quedaba muy mal parado. ¡Vamos! ¡Vamos! Se acaba la vuelta tres. Último descanso. Rincones. Hay campana, hay comentario. 10, 9 y medio para Lobera. 29 y medio a 27 y medio. En mi opinión mantiene la ventaja de la cuenta. Con la cual no coincidimos, pero bueno, existió. Bueno, a ver si continúa la tranquilidad casi sin indicaciones del rincón. Bueno, van a faltar los últimos tres minutos, perazo. Pero la otra lo recibió. Va contra el fútbol y vuelve a recibir. O recién ahora se mete en la parte técnica. ¿Ve? Es una suma de arengas. Segundos. De detalles para que toquen agua. Cuarto y último round. Abajo. Hay mucho para mejorar, pero son dos jóvenes que recién empiezan. El que no es ni joven ni recién empieza es perazo que tiene que relatar el cuarto round. Adelante, perazo. Peino cana, pero no voy a mi ciudad como lo hace usted de incógnito. A boxear. Cuarta vuelta. Anduvo por Mercedes, no dijo nada. Anda con el curso ahí. La vise a llegar. Cosa de loco. Lobera, pantalón negro. Reynoso, pantalón blanco. Después me va a contar en detalle qué anda haciendo con el periodismo por allá. Lobera tira a tontas y locas. Mete la zurda cruzada. Reynoso responde arriba. Guarda, ¿eh? Guarda que están tirando a fondo. Faltan dos minutos. En el ring de Teis Sport, boxeo de primera. Llega el cringe. Está parejito el asunto en la tarjeta de riesgo. ¿O no? 29 y medio, 27 y medio. La caída. La caída contabilizada, ¿no? Buena ahí, la derecha de Reynoso. Linda derecha. Sucumbió en la cara de Monzón Lobera. Pero nunca terminó de armarse la pelea. Tuvo amagos de ser mejor. Pero terminó en esto. Sí, hay que ver si a Reynoso le va a alcanzar las tarjetas oficiales para dar vuelta a la caída, ¿no? Porque ocurrió muy poco en los demás asaltos. Al flaco le faltó continuidad, agresividad. Y Reynoso va con un arrebato de verano. Sí, va saltando. No se afirma para tirar los golpes. Lobera se inclina hacia atrás y ya lo deja sin chance. ¡Upa! Linda zurda que detonó. En la cara de Reynoso llegó Lobera. La mejor mano de la pelea, ¿no? Llegó Lobera y se abraza Reynoso. El árbitro casi se come un amago. Y una mano, todo junto. En el afán de separar, se empiojó la pelea. Le desprolija, le habla Reynoso. Fijate que Lobera entra en el clinch y demás. Y de manera atolondrada, ¿no? Y no puede definir si él mismo le saca a la distancia sus golpes y el recorrido. Abrazados terminan en la noche. Lobera y Reynoso pongan los lentos. Faltan 10. Otro abrazo. Como en el final de la noche cuando te prendían la luz, riesgo. Y decían, no va más. Se acabó el boliche. Y se acabó el baile. De Reynoso y de Lobera van a los puntos. Y te cuenta riesgo. 10, 9 y medio Lobera. 39 y medio a 37 en su favor. La mejor mano. Ahí está. La izquierda recta. Derechito al mentón. La mejor mano del combate sin dudas. Que tuvo una cuenta en favor de Lobera. Que dio poco en lo técnico. Que deberá Lobera mejorar y utilizar el buen alcance de brazos. Y esos golpes rectos como el que vimos en pantalla. Que fue el mejor de los cuatro rounds. De acá en más. Recordemos dos victorias y un empate. Una sola derrota para Reynoso. 39 y medio a 37. Extra oficialmente para Lobera. Que está saludando a toda su gente. Luego de cuatro asaltos. En la noche de la Federación Argentina de Vox. Dos y medio en favor del invicto. Por ahora. Hablamos de Ramón Matías Lobera. El correntino. Siguen las cuentas. Y nosotros les decimos que. Como ya hemos anunciado. En Córdoba el viernes que viene. Caril Herrera. Va en revancha contra Julio Escudero. De una pelea sin decisión. Y también tendremos a Matías Romero. El invicto con 15 victorias. 7 por nocauta. Ante Roberto Hogas. Y Oscar Paz va a desafiar a Alberto Palmeta. Uno de los representantes olímpicos. En Río 2016. De Argentina. ¿Usted viene a Córdoba o no? No. Me toca Uruguay. Ah, viene la regalla. ¿No quiere? La va a remar parece. Bueno. Juan. Acá está. Todo suya. Fallo de la pelea. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 40 puntos, Lobera. 36 puntos, Reynoso. Tarjeta del señor Jorge Gorini. 38 puntos, Lobera. 38 puntos, Reynoso. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 38 puntos y medio, Lobera. 37 puntos y medio, Reynoso. Ganador por puntos en fallo mayoritario, Ramón Matías Lobera. Ganó, Lobera. Ganó, Lobera. Del apodado Monzón. A la pausa, la FAP, en la Catedral del Deporte Boxístico Portenio. Ya venimos con Boxión, Teixe.